Mientras tanto en algún lugar recóndito de la ciudad ¿Qué pasa pues amigo? Fijate que eso no tienes ojos Pucha, todo me has atropellado aquí, che Oye, ¿tú no eres el youtuber que hace sus videos? Ah, claro pues amigo, el mismo que viste calza, dígame para servirle amigo ¿Qué haces acá? Como estoy pues trabajando amigo, usted como sabe la economía está muy difícil en estos tiempos Y pues hay que echarle a todo, ¿no? No hay trabajo malo, sino lo malo es tener que trabajar, ¿no? Pero igual hay que hacerlo Ah, bueno eso sí, la situación en estos tiempos está bien grave, ¿está? Pero ¿a qué le vamos a hacer? Pero ¿acaso tú sabes hacer esto? ¿Acaso eres albañil? Ah, me ofendes amigo, para empezar, señor arquitecto Y claro pues yo soy ingeniero, plomero, pintor Todo te lo hago yo, bien caché, buenos trabajos, te lo voy a hacer amigo Me ofende con esas preguntas Chango, si hay mucho tardas con esto El jefe dice que a ver, compré mi chespito, pues apura, pues don Chango Ah, mi ayudante es, así siempre nos tratamos Pues nos ve que para tener un buen ambiente laboral Así siempre nos tratamos, mi ayudante Pero más bien amigo, ya que estás aquí con las camaritas Quería decirles a todos los amigos del Face que me están viendo Están allamaditas pues, yo hago buenos trabajos Se los voy a pintar, se los voy a lavar, planchar Lo que sea, yo hago plomería Se los voy a dejar trabajitos 100% garantizados, ¿no? Y bueno, hasta ahora nadie me ha contratado, ¿no? Así que no se sabe si son garantizados o no Pero si me contratan pues ya va a estar garantizado el trabajito Seguramente pues tú debes tener tus hartas guavos Tus dos mujeres te debes tener que mantener ¿Cómo pues amigo? Me ofende, ¿no? Yo soy solterito de pura cepa Más bien esto, esto yo trabajo pues para ayudarle a mi mamá A mi familia, a mis hermanos Pues como usted ya sabe, la situación está muy difícil Entonces pues uno tiene que trabajar Por ahí estoy trabajando, Aliana Aliana, apartate, apartate amigo, ahorita voy a sacar mi nave Ah, tienes tu auto Claro, pues tengo mi nave Ahorita voy a sacar a paro Arrebatando vuelta la pipeta ¿Qué hacen mis hijas aquí? ¿Qué hacen aquí? ¿Qué hacen aquí? No, no las conozco Ni siquiera tus hijas las están manteniendo No, no son mis hijas ¿Cuál hija? ¿Qué? ¿Ustedes señoras no las conozco? ¿Cuál no las conozco? No las conozco, señora No las conozco, señora No las conozco, señora No las conozco, señora No, cuál es la cama Dios Ayer no las conozco, señora No las conozco, señora Papi, papi, no te vayas No las conozco, señora